¡Uy! ¡Esa me gusta! ¿Cómo pensé que yo elegí un video? Con DirecTV tienes más para ver en tu idioma. ¡Qué linda! Esa es mi favorita. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a tu hermano? Mi hermano está teniendo un momento. Amor, ¿estás grabando? ¡Uy! ¡Me encanta este! ¿Eso está bueno? DirecTV tiene más canales de películas en español vía satélite y tus películas favoritas en inglés. Más que ver TV, DirecTV. ¡Suscríbete al canal!